¿Cómo están mis angelitos? ¿Ya listos para comenzar febrero? ¿Ya listos para tener un muy buen mes de febrero? Pues qué bueno, porque fíjense que este mes de febrero comienzan los cambios y es un mes de avance. Nada más les estoy haciendo el intro para ya dejarlos con el audio, porque como me queda en la cámara, mis ángeles, aquí los tengo seis horas. Ya ven que me agarro como periquito. En cambio, cuando les grabo el audio, creo que es mejor para ustedes y para mí, porque me tarda un poquito de menos tiempo. Pero bueno, mis angelitos, los dejo con el audio de de qué va este mes de febrero 2024 y nos vemos el sábado a las nueve de la noche en nuestra pijamada tarot. Acuérdense que es una pijamada tarot. No vamos a ver nada referente a astrología ni mucho menos, porque es tarot, mis ángeles. Y la mayoría de las cosas de astrología ya las tenemos en mi canal. Si ustedes se van a las listas, van a ver compatibilidades y van a ver muchísimas cosas. ¿Cómo me va a ir el 2024? Ok, ya les subí el horóscopo 2024 y después de este video empiezo a subirles cómo me les va a ir en febrero 2024. De lo que se tratan las pijamadas es de poder interactuar con ustedes. Yo los veo mucho en los mensajes del canal, etcétera. Y pues me gustaría conocerlos un poquito más, acercarme un poquito más a ustedes. ¿Para qué? Para agradecerles de alguna manera el que me han acompañado todos estos años, siendo la abuela tan descuidada y pues, ay, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Tampoco dedicada al canal. Les quiero dedicar tiempo y una manera de dedicarles tiempo es que no revolvamos. El miércoles de la próxima semana vamos a hacer nuestro primer directo hablando de misterios. Vamos a tener por ahí nuestra noche de temas paranormales. Ya le estoy preparando con una amiguita. Y espero que les guste de lo que se trata de tenerlos entretenidos. Bueno, si va a ser este sábado, pues más bien una pijamada de temas paranormales, ya saben, misterios y demás. Pero, ay, mis ángeles, en el correo está muy peleado. Entonces, el sábado les mantengo la pijamada tarot y los miércoles hacemos una pijamada de misterios. Por ahí ya estoy preparándoles Telegram para que ustedes también me cuenten sus historias. Pero, bueno, mis ángelitos, los dejo con de qué va el mes de febrero 2024 y nos vemos despuesito ya con sus horóscopos individuales. Hasta pronto. Bendiciones. Que tengan muy feliz mes de febrero. Gracias. Bueno, mis ángeles, como les decía, comenzamos el mes de febrero y febrero es un mes de transformación. Es un mes donde van a comenzar los cambios y tenemos que estar preparados. Tranquilos, tranquilos, que no va a ser para mal. Febrero, sin lugar a dudas, es el mes donde comienza la carrera 2024, porque este mes es cuando comienzan los cambios y creo que va a ser el mes en el que se van a comenzar a dar muchos de esos cambios que no queríamos hacer. Así que llega febrero y no nos va a dar mucho tiempo para pensar, ¿eh? Y esto, por supuesto, que es muy bueno según la abuela, porque como nos dejen pensar demasiado, no solamente no vamos a hacer nada. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora. Y muchas de esas cosas que hemos estado haciendo hasta el día de hoy es lo que nos ha frenado nuestro crecimiento. La buena noticia es que los cambios nos duelan o no, pues van a ser cambios para bien. Estos cambios que nos van a llegar, mis ángeles, de alguna manera, aunque si bien es cierto que nos pueden lastimar, son cambios que a la larga van a ser buenos para nosotros. Por otro lado, mis angelitos, este mes también es bueno que nos andemos con cuidado, porque la luna se va a estar oponiendo a Urano. Y esto, por supuesto, que nos va a poner más sensibles, más celosos y más posesivos. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mis ángeles. ¿Se acuerdan que en el cafecito 2024 les decía que había que tener mucho cuidado con familia política y sobre todo con los enemigos con mascaritas de amigos? Sí, sí, esos amigos que se supone que nos adoran y nos quieren, pero no desaprovechan la oportunidad de hacernos que nos sintamos mal, que nos sintamos inseguros. Ya saben, mis ángeles. Oye, ¿tú crees que mi marido me está engañando? Ay, amiga, no te había querido decir, pero eso yo ya lo sospechaba desde hace un rato. Sí, sí. De seguro, sí. Oye, amiga, ¿crees que me veo gorda con este vestido? Ay, amiga, te ves súper gorda, ¿eh? Súper gorda. A mí ese vestido se me ve genial, pero a ti, amiga, como que he subido unos kilos últimamente. Oye, amigo, fíjate que me gusta fulanita de tal y voy a ver si le invito a salir. Ay, por Dios. No, hombre, no le invites. Nunca te va a hacer caso. No, pues si tiene un montón de pretendientes, hasta crees que te va a andar haciendo caso. Además, tú eres pobre y a ella le gustan los hombres adinerados. Oye, fíjate que me quiero comprar este coche. Me encanta ese coche. Yo voy a tener uno de esos. Uy, amigo, ¿con lo que ganas? No, hombre, mejor cómprate un bochito. No sé, mejor andar en Uber. ¿Para qué te mortificas? Nunca vas a tener un coche así. Esos, mis ángeles, son los enemigos con carita de amigos. Y es justamente de los amiguitos que nos tenemos que cuidar. Por otro lado, mis angelitos, los familiares. La suegra, el suegro, los cuñados. Y por qué no, nuestra propia mamá si no le cae bien nuestra pareja o nuestros hermanos. Mucho cuidado también, mis angelitos, con andar pidiendo opinión de nuestra pareja si no queremos que nos digan algo que no nos guste. Este mes, mis ángeles, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes sienten que algo no está bien con la familia, con la pareja, con el trabajo, qué sé yo, vayan directamente con la persona que les pueda responder. Nada de andar preguntando aquí y allá para que no me los confundan. Y mucho cuidadito con andar de exagerados y de melodramáticos, porque este es el mes del amor y la amistad. Y si quieren tener con quien salir a cenar, pues, mis angelitos, vamos a portarnos bien. Nada de andar de exagerados, porque de verdad que este sería un mes muy largo para ustedes. Sí, 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 me refiero a no sobredimensionar las cosas. Ahí tengo dudas. Como que yo siento que me están engañando. No, no, no. Como que algo me dice en mi corazón que fulana de tal habla de mí. Mucho cuidado con esas cosas, mis ángeles. Que nosotros creamos que sucede algo. No quiere decir que sea así, por lo menos en lo que respecta al amor y a las relaciones de pareja. Este mes de febrero los cambios se van a ir dando poco a poquito y nos van a ir obligando a transformar algunos aspectos de nuestras vidas para garantizar el avance, mis ángeles. Nadie dijo que esto vaya a ser, pues, coser y cantar, ¿eh? Febrero sí es un mes lindo, pero no va a ser un mes del todo fácil. Los cambios siempre nos traen alegría o nos traen tristeza dependiendo de qué se trate. Y, pues, nos pueden gustar o no, mis ángeles. Pero al final los vamos a agradecer. Sean para bien o para mal, son cosas que vamos a terminar agradeciendo. Así que vamos a tomar cada cambio con una actitud positiva. Ustedes, yo me imagino que como cada año ya hicieron sus planes a futuro, ¿cierto? Ya se pusieron sus metas y estoy seguro que muchos de ustedes comenzaron súper animados en enero. Bueno, mis ángeles, pues, este mes de febrero es tiempo de ponernos en marcha con metas claras y alcanzables. ¿Sí, sí? Es decir, no me vayan a salir con Quiero un marido. Y como leyeron el libro del secreto, ponen la fotografía de su artista favorito frente a su cama y se repiten todos los días. Tú, Tarzán, pronto serás mi marido. Sí, sí, vas a ser mi amor. ¿Por qué? Por la ley de atracción. O la casa de sus sueños. Ay, voy a tener esta casa. O el auto de sus sueños. Ay, voy a tener este auto. Pues sí, ok, muy bonitas sus imágenes y muy bueno el libro del secreto. Yo también lo leí definitivamente. Pero siendo realistas, pues, yo no creo que funcione del todo. A lo mejor sí le funciona a una persona en un millón. O a lo mejor sí nos funciona muy, muy a la larga, mis ángeles. Porque, fíjense que yo creo que este mes lo importante no va a ser el secreto ni qué imagen lindísima voy a pegar frente a mi cama para verla diario y repetir diario mis secretos. No, no, mis ángeles. Este mes lo importante es cómo lo voy a tener. Qué voy a hacer para tener eso que yo quiero. Cuál es el plan para llegar a esa meta que yo quiera. Sí, sí, mis ángeles. No basta con ponernos una meta. Las metas que nosotros nos ponemos deben de ser alcanzables y debe ser paso a paso. Eso de ir a comprar lotería todo el tiempo, pues sí, es muy lindo soñar con que nos vamos a sacar la lotería. Pero díganme, ¿cada cuánto tiempo se saca alguien la lotería? No digo que no pueda suceder. Sucede, mis ángeles. Pero ¿no creen que es mejor si nos ponemos a trabajar? Ya lo decía mi abuela, mis ángeles, hace más una hormiga caminando que un buey echado, ¿eh? Después de todo, pues no se sube un edificio de un salto, mis ángeles. Hay que ir piso por piso. Así que por favor, mis ángelitos, vamos a construir un camino para llegar a nuestras metas. Y sobre todo este mes, mis ángeles, no tejan sueños. Mejor vamos por nuestras metas. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo este año o este año voy a conseguir un mejor puesto en la empresa en la que estoy. O si tengo un negocio este año, voy a tratar de abrir una nueva sucursal o cambiar mi inmobiliario. O voy a juntar el dinero suficiente para dar el enganche para comprarme, pues a lo mejor no un auto del año, que es el auto de mis sueños. Pero sí voy a juntar lo suficiente para comenzar con un seminuevo. Y ya que pague ese seminuevo, voy a brincar a otro de modelo más reciente y luego a otro hasta llegar al auto de mis sueños. O una casa, mis ángeles, voy a juntar lo necesario para poderme comprar una casa. Doy el enganche y en lugar de pagar mi renta, voy a empezar a pagar una hipoteca. Esas son metas alcanzables, mis ángeles. Yo no digo que no, pueden tener por ahí algún tío, un abuelo o no sé, un pariente lejano, millonario, que les heré de una gran fortuna y capaz de que me dicen, abuela, ¿qué crees? Pues este año sí me convertí en millonario, pero mientras que eso llega, pues hay que trabajar y vamos a tratar de que las metas que nosotros nos pongamos este año sean de verdad alcanzables para no sentirnos frustrados si no las conseguimos. Pero bueno, por otro lado, mis ángeles, este mes vamos a estar ultra sensibles, como ya les decía. Así que vamos a escuchar nuestro instinto. Si no nos gusta algo de alguien, si de repente tenemos dudas acerca de hacer alguna cosa o de ir a algún lugar, mejor si nos alejamos, mis ángeles. Si alguien de la familia, sea los amigos o la familia, nos empiezan a presionar para hacer cosas que no queremos hacer, no las hagan por presión social. Lo que vayan a hacer ustedes, mis ángeles, háganlo porque ustedes lo quieren hacer, porque ustedes sienten que les van a salir bien las cosas, pero nada que sea por presión ya sea social o familiar, eso cancelado. Sobre todo si hablamos de amigos que nos quieren hacer cosas arriesgadas. Si es el caso, les decimos, ¿sabes qué? Hazlo tú y búscate a alguien más que te entretenga. Yo, no. Si me les dicen, ¡ay, qué gallina, qué gallina, qué cobarde, etcétera! Pues ahí mis ángelitos se me voltean con una gran sonrisa y les responden. A ver, valiente, ¿por qué no me pones tú el ejemplo? A ver, hazlo tú primero. Ya si el amigo, el familiar hace eso que quieren que ustedes hagan y no lo quieren hacer, y me les dicen, ¡ay, qué gallina, qué cobarde! Pues ahí, mis ángeles, de nuevo la gran sonrisa respondan. Sí, 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 tienes toda la razón, pero más vale gallinita viva que gallito muerto. Nada de dejarse presionar, mis ángelitos. Este mes nuestra intuición nos va a llevar por muy buen camino. Así que ya lo saben. Si no quieren hacer algo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la abuela les dice, ¡qué más vale gallina viva que gallo muerto! Por otro lado, mis ángeles, a partir del día 15 de febrero, ustedes ya se van a sentir empoderados, listos y dispuestos a jugarse el resto por lo que ustedes quieren. Van a tener sus metas más claras, y aunque tengan algunas perdidas la primera quincena, pues ustedes la segunda quincena se van a decir interiormente. Pues sí, perdí tal y tal, pero era necesario y voy a estar mejor así. Como les digo, mis ángeles, no necesariamente los cambios nos tienen que gustar, pero sí vamos a estar convencidos de que Dios tiene un plan para nosotros y nosotros queremos saber cuáles. Por supuesto, mis ángeles, con la seguridad de que cada cambio que nos llegue este mes de febrero es por nuestro bien y debemos abrazar ese cambio. Mis ángeles, ningún padre que quiera a sus hijos les da algo malo, ¿cierto? Yo, ustedes saben que no soy muy religiosa, y pues tengo mi manera de pensar en muchas cosas, pero la Biblia, como una buena lectura, vaya que me gusta. Y por ahí me preguntaban en el directo el otro día cuál era mi evangelio favorito, y efectivamente es el de Mateo. ¿Por qué? Porque es al que creo yo que le he sacado más partido, me gusta lo que dice. Y por ahí en Mateo 7, no me acuerdo el versículo, le soy sincera, pero es en los primeros. Por ahí dice que nadie le da a su hijo una piedra si él le pide un pan, ni le da a una serpiente si le pide un pescado. Y por ahí dice que si uno que es malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, pues con mayor razón Dios, que es un padre que nos ama, pues nos va a dar cosas buenas a los que le pidamos. Y fíjense que en eso yo sí que creo, mis ángeles. Yo a lo mejor no sigo ninguna religión, no sigo ningún culto, pero sí creo en Jesús. Y sí creo que en algún lugar hay un creador que sí nos cuida y sí se interesa por lo bueno y lo malo que nos pasa. Y por eso les digo que abracemos los cambios y podemos tener la seguridad de que van a ser para bien. ¿Por qué les digo que los cambios son para bien? Bueno, creo que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, mis ángeles. Muchos de nosotros vivimos día con día situaciones muy feas, pero nos convencemos de que está bien, de que es así como deben de ser las cosas. Lo normalizamos, las agresiones de una persona malvada a nuestro lado, un padre violento, una madre violenta, un marido violento, un amigo que nos subaja y nos hace sentir nada, una persona que nos humilla. De alguna manera lo comenzamos a normalizar. Y nosotros, precisamente porque lo normalizamos, difícilmente vamos a hacer los cambios. Por eso la vida se encarga de hacer esos cambios. Que nos trate el mal no es normal, mis ángeles. Que nos hagan sentir mal no es normal. Que nos utilicen no es normal. Sentir que nos duele el estómago cuando llegamos a nuestra casa no es normal. Sentir que tenemos la obligación de aguantar todo y decir a todo que sí no es normal, mis ángelitos. Recuerden, mis ángeles, que si no se aman ustedes, si no se respetan ustedes, nadie lo va a hacer. El ejemplo lo damos nosotros. Así que quiéranse mucho, valórense mucho, y comiencen este mes alejándose de todo lo que me les haga daño. Libérense de la carga extra, mis ángeles. Esa que ustedes no tienen por qué soportar. Retírense esos amigos maliciosos. Nada de que hay, no, pobrecito, es que se va a sentir mal. No, señores. Si no se cuidan ustedes, no pueden cuidar a nadie. Ni a los buenos, ni a los malos. Y si ustedes esperan tener un gran año, mis ángeles, hay que comenzar a quererse y a protegerse ustedes. Si ustedes quieren que los demás los quieran, los respeten y los protejan, tienen que empezar a hacerlo ustedes con ustedes mismos. Sobre todo, mis ángeles, porque este mes de febrero nuestras ideas van a ser claras. Así que podemos pensar y podemos planear a futuro perfectamente. Pero esto deberá de ser sin miedo, estando dispuestos a hacer cambios, estando dispuestos a sacrificar algunas cosas saliendo de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para alcanzar aquello que nosotros queremos, para buscar nuestra tranquilidad. Con la familia mis ángeles, muy al estilo de la fiesta brava, aprendan a ponerse su traje de luces bien empoderadas ellas, bien empoderados ellos. Y a decir, ole, cada que me los envistan los parientes y los amigos molestos, a torear a los negativos, mis ángeles, a los agresivos, a esas personas que me les hacen daño, ole. No les estoy diciendo que se peleen, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que me los toreen y me los vayan aventando un poquito hacia la puerta, para que me los dejen de fastidiar, para que me les dejen de hacer daño. Este mes de febrero vamos a abrazar a los positivos. Este año, mis ángelitos, fuera todo lo que me les reste y venga todo lo que me les une. Es muy buen mes para comenzar a avanzar, para dar vuelta a la página y comenzar a escribir una nueva página en nuestras vidas. Y espero de verdad, mis ángeles, que sea la mejor de los últimos años, porque venimos de años muy complicados y muy pesaditos. Y si ya traen muchos problemas, algunos de ustedes, si me comenzaron el mes de enero con problemas, a sonreír, mis ángeles, que el viaje va comenzando este mes de febrero. Y este mes de febrero será lo bueno que ustedes quieran que sea. Si es que se bajan de los trenecitos del terror, en los que ya están trepados desde hace mucho tiempo, porque ya se acostumbraron a los maltratos, ahí sí nada que hacer, mis ángeles. Pero si se deciden a bajar de esos trenecitos, por supuesto que van a tener vidas tranquilas y vidas en las que van a estar avanzando todo el tiempo. Ahora bien, las transformaciones, ustedes saben que son muy dolorosas, mis ángeles. De alguna manera, pues nos guste o no, siempre nos van a doler. Porque aún estando de acuerdo con deshacernos de algo o tener una separación de una persona pues que nosotros sentíamos que amábamos o de los padres, etc., pues no dejamos de extrañar y de sentirnos muy lastimados una muy buena temporada porque sentimos que nos falta algo. Pero al final nos damos cuenta de que cada cambio que sucede en nuestras vidas es necesario, mis ángeles. Incluso los que perdemos, seres queridos, mis ángeles, es ley de vida. Todos nosotros, cuando llegamos a este mundo, no sabemos qué va a ser de nosotros. No sabemos si vamos a lograr hacer muchas cosas o ninguna. No sabemos si vamos a ser pobres o ricos. Pero lo que sí sabemos y de lo que sí tenemos la seguridad es de que nos vamos a morir. Hay cosas que lamentablemente no podemos cambiar. Por otro lado, las pérdidas de pareja, mis ángeles, pues esas sean buenos o malos, siempre van a doler. Muchas veces no por las personas. Más bien porque cuando nosotros nos casamos o nos decidimos a vivir con alguien, pues nosotros dentro de nuestro corazón pensamos que esa relación nos va a durar para toda la vida y cuando se acaba la relación o la persona nos falla, pues nos deja una cicatriz muy profunda, mis ángeles, y son situaciones muy dolorosas. Se superan, claro que se superan, mis ángeles. Con el tiempo conocen a alguien más y se dan cuenta que esa pérdida les trajo algo mucho mejor a sus vidas. Aquí el detalle, pues está que de inicio, pues sí son muy dolorosas. Lo que sí les puedo asegurar es que este mes, con todos los cambios que podamos tener, con todas las separaciones, con todas las pérdidas, pues la rueda del destino no se va a detener, mis ángeles. Y lo que está abajo, mis angelitos, pronto estará arriba. Así que respiren tranquilos, que el destino va a ser bueno y pronto estará arriba. Así que respiren tranquilos, mis ángeles, que todo se va a arreglar y las cosas van a agarrar su nivel nuevamente. Por otro lado, este mes de febrero, pues los que anden haciendo mal a otros, tal vez sea tiempo de pensar un poquito que si sembramos vientos, cosechamos tempestades, mis angelitos. Este año definitivamente es de avance, ciertamente, pero también de reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a estar cosechando lo que sembramos. Y créanme, mis ángeles, que vamos a tener muy buenas cosechas. Sea bueno o malo lo que sembramos, vamos a tener una magnífica cosecha. Así que mejor a sembrar lo bueno, a no hacerle daño a los demás, a portarnos bien para que nuestra cosecha sea buena. En general, febrero va a ser un mes muy tranquilo. No va a haber mucho que lamentar, pero sí mucho en qué pensar y mucho qué planear, mis ángeles. Es un mes que nos va a lanzar, queramos o no, a crecer. Y ustedes van a tener que poner el trabajo y las buenas decisiones para que puedan avanzar a partir de este mes de febrero. Por otro lado, este mes de febrero también comenzamos a fortalecer lazos con la pareja, los amigos y la familia. Así que busquen un equilibrio entre su trabajo y la familia, sin olvidar que ustedes también son importantes. Ustedes también necesitan relajarse. El ver amigos en la semana o hablar con ellos por teléfono les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque se van a reír un ratito, van a descargar las preocupaciones que traen, van a escuchar lo que les pasa a ellos. Pero si esto de alguna manera me los va a poner de muy buen humor. Así que van a llegar a su casa pues sonriendo en lugar de llegar con una carota de, ay, ¿cómo te fue mal? Tuviste problemas diarios, tengo problemas. Acostúmbrense a dejar su trabajo a la entrada de su casa, mis ángeles. El tiempo que estén en casa con su esposa, con su marido, con sus hijos, con sus padres, que sea tiempo de calidad, mis ángeles. Así que este mes de febrero a buscarme un perfecto equilibrio entre el trabajo, la familia, los amigos y pues no sé, cualquier otra cosita que ustedes quieran hacer y que los haga felices. Pero bueno, entonces ya saben de qué va la energía del mes de febrero. Espero que ya estén listos para los cambios y sobre todo dispuestos a recibirlos. Dispuestos a abrazar esos cambios. Yo los quiero de muy buen humor, los quiero valientes, los quiero responsables y sobre todo, mis ángeles, muy dedicados con su vida familiar y sus trabajos. Recuerden que este mes comienza la carrera 2024 y los cambios van a estar a la orden del día, mis ángeles. Todo va a estar bien, mis angelitos. Es un muy buen mes. Así que espero que me escriban a final de mes contándome que fue realmente un gran mes para ustedes y que arreglaron todo para que este año funcione bien. Bueno, este mes voy a colocar los horóscopos de febrero por elemento de 3 a 3 y en la cajita de comentarios les voy a dejar en dónde comienza cada uno para no saturarlos de video. Así en lugar de subir 12, pues subimos 4 y me dan tiempo de responderles el correo y de ir revisando lo de nuestra pijamada de mañana. Voy a subir los signos de fuego y en ese video van a estar Aries, Leo y Sagitario. Voy a subir los signos de tierra y ahí van a estar Tauro, Virgo y Capricornio. Voy a subir los signos de agua y ahí van a estar Escorpión, Cáncer y Pisces. Y los signos de aire van a estar Géminis, Libra y Acuario. Al final de los videos, en la cajita de comentarios, ahí les voy a dejar los tiempos, mis ángeles. Para los que no quieran oírlos todos, pues se van directamente al suyo. Pero bueno, mis angelitos, nos vemos más tarde ya con el horóscopo. De momento, pues yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan por favor un like para ustedes, son gratis. A mí me ayudan muchísimo. Aparte de que generalmente me guío por los likes para saber cuál es el que voy a subir primero, etc. Así que por favor, me regalan su like. Si quieren ayudar más a la abuela, lo único que tienen que hacer es compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, pues suscríbanse, hombre, que yo sé que este canal les va a gustar. Pero bueno, mis ángeles, yo hasta aquí me quedo. Les deseo un muy feliz 2024. Nos vemos mañana, sábado, 9 de la noche, en nuestra pijamada Tarot. Y el próximo miércoles a las 9 de la noche, nos vemos con una nueva pijamada que espero que les guste, que va a ser una pijamada del misterio. Más tarde les dejo por ahí el link para Telegram para que me vayan dejando sus historias, ¿de acuerdo? Para que me cuenten esas historias de fantasmas que les han pasado a ustedes. Y por ahí, gracias a Fernando, uno de mis angelitos, el otro día le preguntó de alguien y dije, ¡ay, me está albureando este niño o qué onda! Pero fíjense que ya averigüé, ya hay una historia muy interesante de algo que me comentó él y por ahí se las comento el miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, mis ángeles, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones.